Varias parejitas, pero una parejita muy peculiar, ese bailecito muy bonito que se usa mucho por allá, por el Estado de México, por el DF, por Puebla, Oaxaca por esos rumbos, ¿son de por aquel lado? ¡De Guanajuato! ¡Bien, paisa, bien! Estuvimos en Uruguay, en Michoacán También saludos de por allá, estuvimos hace muy poquito Aquí, Tancítaro, Michoacán, también la gente ahí cerquititas En Tancítaro, mi rancho, ahí estuve Tancítaro La gente de Veracruz, Fermín, la gente de Veracruz ¡Vámonos! Ándale pues, esto se llama yo, andando los ojos verdes y algo de ritmo de cumbia y esto que dice más o menos, así, ¡sale pues! Yo vendo unos ojos verdes, que me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Las dores de mi jardín, con el sol se decoloran De los ojos de mi chata, todo mundo se enamora Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche las paso suspirando por tu amor Yo vendo unos ojos verdes, que me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran De los ojos de mi chata, todo mundo se enamora ¡Hola, carnal! Me echéle suavecito Y no que no se podía, vale ¡Claro que se puede! Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche las paso suspirando por tu amor ¡Ay no! Y agarramos el veredad ¡Seguro que sí, derechito! ¡Tocale, balda, bonito! Eso, que se vea el ambiente, la alegría, mi gente ¡Arriba, Veracruz! ¡Claro! ¡Abrados! Eso, se me voy yo vendo unos ojos verdes, complaciendo Eso, qué bonito, qué bonito Para eso son las fiestas Nos sentimos muy halagados, Fermín Este es el mejor pago para nosotros La verdad, sí Muchísimas gracias Lograr que se diviertan Lograr de sacarlos de los problemas rutinarios Así es que, muchísimas gracias ¡Enrique! ¡No te me duermas, vale! ¡Claro, muchas veces dicen que más vale calidad Que cantidad y está demostrado! Hace ratito, Fermín Estaba hablando con uno de los compañeros Con uno de los compañeros de un grupo A usted le consta O a ti te consta, Fermín Hemos, y lo digo con mucho respeto Por favor, que no se me tome de ninguna manera Tengo 23 años en esta bonita profesión Empecé, no hombre, por Dios santo Nos ha tocado en Monterrey Y en el río Nilo Cantar ante más de 100 mil personas Por Dios santo Así como les he cantado a 10, 12 personas Que nos han hecho el favor de acompañarnos Así es que le dije a uno de los compañeros del grupo No a los grupos alternantes Le dije, mire, oiga Ante todo, hay que ser cumplidos Hay que ser profesionales Si hay 10 personas Pues son las que pagaron Son las que vinieron Le digo, siempre, siempre recomiendo esto Ustedes ya pagaron una entrada De como haya sido el boleto Y ya pagaron Aparte cuando nos regalan Nos regalan un aplauso Un grito Pues gracias por eso Gracias por sus aplausos ¡Eso es bonito, mi charro! Que Dios se los pague, paisanos Así es que ¡Adelante, Vale! Le mandaron un saludo muy especial Como siempre se les admira Se les quiere y se les respeta A todos los colegas O así les llamamos Aunque no sean músicos Pero están dentro de una cabina A todos los señores locutores De cualquier estación de radio Pero en esta ocasión A mi compa Chaggy Charro Que está con nosotros De la 107.9 La ley No más La ley Para todos ustedes Claro que sí Ya saben Aquí su compa Chaggy De la ley 107.9 Que se escuche ese grito ¡Mexicano chingado! ¡Eso! Ya saben Desde tempranito Ahí en el show De la bola en la mañana Les recomendamos Porque ahí está pesado Con la prueba infiel Además pues tenemos Otras cositas Pero lo que estamos haciendo Aquí esta noche Nombre Estamos haciendo presencia Estamos celebrando aquí Que a Elgin llegó ¡Chequepeña! Claro que sí Rázamos Para que sigan Disfrutando de esta noche Y yo también Porque ahorita me voy a poner A bailar Ya saben Como lo hacemos En la ley 107.9 A ver La banda ya está lista Ya están perdidos A ver Un aplauso para la banda caliente ¡Eso! Ya saben Pues les dejo los micrófonos Aquí a nuestro maestro De ceremonia Muchas gracias Por acompañarnos Ya saben Como siempre Los invito ahí Que nos escuchen En la ley 107.9 Bueno pues Continuamos con más música Muchas gracias Suerte aquí Amigüen Amigazo Cheque Peña Y ya sabes carnal El domingo Nos miramos en la rueda De Cholieta Si Dios quiera Ya nos vemos Con todos los caballos Con todos Estos compañeros Estos compañeros Que nos van a hacer El aplauso para Cheque Peña Muchas gracias Gracias Ya ve Charro Porque me gusta juntarme Con los locutores Para aprenderle Muchas cositas Charro Si señor Qué chulada Qué chulada Ándele Y esto que dice Más o menos Así Con una mujer casada Me dicen Que de morir Mentiras No me hace nada Si ella me Quiere seguir Para quitarle el intento Yo me la Voy a llevar A pasearla A Nayarit Luego se las Vuelvo atrás Y nomás vamos Y venimos Desea el viejo La presada Vente negra Con sentida Re celos No te engañan Tu marido Anda diciendo Que a traición Me ha de matar Y el cuervo Con tantas plumas No se pudo Mantener Y yo que ni plumas Tengo Tengo querida Y mujer Por una mujer casada Me dicen Que de morir Mentiras No me hace nada Si ella me Quiere seguir Eso se llamó Eso se llamó Por una mujer casada Que bonito Por Dios Santo Ahorita vinieron a pedirme El Corrido del Mandón Ahorita compadre Perdón Vinieron a pedirme El Corrido del Mandón Un caballo Que se me infartó En plena En plena actuación En un show Por allá En la ciudad de Perris California Lo platico breve Lo que es tener el talento Para hacer estas cosas La gente que tiene Que tiene esa sensibilidad Para componer Le conté la historia Al señor Mariano Barba Él fue el que El que me hizo Esta canción Me la han hecho Como unos 13 corridos A mi caballo del Mandón Pero este fue uno De los corridos Que le interpreté Al señor Mariano Barba El Corrido del Mandón Lo vamos a cantar Alfredo Ahí le va Enrique Cuñado Chava A la gente que le gusta Que ama Que ama la tierra Que ama los caballos Con mucho cariño Con mucho respeto Esto se llama El Corrido del Mandón Y esto dice Más o menos Así Compadre ahora Un trago Un trago de agua Así es la ley De la vida Nacemos Para morir Hoy le tocó A mi caballo Con el que yo compartí Grandes momentos De gloria Me dolió Verlo partir Mandón Adiós Adiós mi caballo amigo Mi corazón Te lo llevas Tú fuiste Tú fuiste mi preferido Y también el de mis yeguas Te recuerdo con cariño Y llorando Y llorando entre las botellas Recuerda Recuerda el maldito día Tu raya Tu raya Es encierto caída Es encierto caída Adiós mi caballo amigo Adiós mi caballo amigo Y llorando entre las botellas Señoras y señores Aquí le cheque peña Es Muchísima Armande Don Jube Saludos Ebrio de amor Ay caray Ahí nos falta el mariachi Ahorita nos vamos a poner Ahora si nos puso a pensar Porque esa se grabó Con mariachi Con todo respeto Ya lo sabe Pero No le prometo mucho Pero vamos a ponernos de acuerdo Si podemos Con todo gusto Lo complaceo Mi compa Quiere celoso Charro Ahorita también nos ponemos de acuerdo Saludos para la gente de Veracruz No muy lejos Que bueno que estén con nosotros Ay nos vamos a ir identificando Si quiere que le mandemos saludos Por medio del micrófono Aquí estamos a la orden Usted venga Y lo que se nos diga es orden Charro Aquí está su gente No se va Nosotros tampoco Como dice el señor Ezequiel Hasta que nos dejen cantar aquí Así es que no hay ninguna Ningún problema Él Hasta que nos dejen cantar No hay ningún problema Por lo tanto continuamos Con más y más Saludos a Patzingán, Michoacán Sale pues Sale pues Vámonos Algo que cantábamos hace Dieciocho, diecinueve años Fermín Sí sé Cómo no Taa1 Taa2 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 Gracias por ver el video.